cómo está muy bien carlos y tú mucho gusto el gusto es mío son como sabes de nosotros pues aquí visitando a las estrellas a las estrellas de youtube entonces dime que anda que anda por aquí aparte que me viniste a ver mira te enseño mi colección cita muy humilde verdad no importa tu colección humilde es tu colección es mi colección mira te voy a decir estos estos relojes por ejemplo este atlantic me lo regaló mi abuelo cuando yo tenía cinco años tiene 50 años más o menos este de aquí este de plastiquito este y este lo usó mi abuelo y mi papá es un reloj orient imagínate de familia luego pues tengo un submarino te lo compraste este yo lo compré ya pero lo más importante para ti para mí pues yo creo que empezamos por el blanco de plástico y después y después es importante para ti porque son de familia esto para la nueva generación que se aparece aquí constantemente tratándome de vender un reloj que su abuelo le dejó que yo nunca compro jamás aprendan que ya eso se está pasando cuando alguien le regala algo si su abuelo y su padre no está en vivo quédese con esa pieza y valoren el valor que tiene sentimental no en valor monetario tengo un sub azul ese 166 si es el 2003 2004 tiene oro abajo en el cierre tiene oro abajo en el cierre submarino 40 este es más o menos nuevo tendré unos tres años con él 41 40 es pues es híjole sabes que no no sé no tiene es no date me parece que lo compré en el 19 creo que fue y luego tengo este otro que es que puse este ya estoy aburrido este todos son de 80 o sea los he comprado en 80 este es de mi padre vive su padre no ya murió él me dejó este qué cosa es este es un está hermoso ese reloj también increíble y mi hijo emilio lo quiere para él el reloj que le dejó su padre es un date de 34 milímetros 34 milímetros como de esos 86 por ahí pero el 9 cuál es el único reloj que no se vende en la tienda que se ponía mi padre un date 34 yo me lo ponía se lo ponía a mi padre se lo puso mi mamá se lo puso charlie claro no se lo puso charlie primero y dejaron lo tiene mi mamá claro la verdad nunca he comprado relojes fuera fuera de la idea y este y pues seguramente en la ciudad de méxico me pueden vender algo pero quise saludarlos quise ver qué opciones hay conocer de qué se trata no puede verdad a lo mejor no sé yo digo algo parecido a esto ahí tienes varios muy bonito barrio mira por ejemplo algo así como este me gusta estaba yo pensando sabes en que en un en un este este reloj es el de ellos tu 41 se debe haberlo comprado en el 2016 lo compré en el 3 bueno en el año 2016 lo descontinuaron y empezaron a hacer el de ellos 41 a más grande esto los dos son 41 uno uno de ellos 41 milímetros que es el modelo nuevo y el otro es el de ellos 2 41 este es el más antiguo sabes que esta cara es un poquito más muy bien querida lo sabe lo que es el mundo en donde sí claro siga ese me gusta porque está muy bonito ahora algo muy sobrio por ejemplo el de carátula verde que está muy cotizado también sabe el mente el mente el mente el mente exactamente ese no lo tienes yo pero te lo puedo conseguir a lo mejor a lo mejor a un milímetro si 40 y maría jubilee si mi ser de oro o de acero de acero quisiera algo para más o menos tener mi colección claro quiero acero quisiera hacer pero acero yo diría que para yo comprarle este reloj entre ellos varios un precio más o menos 6 mil 500 dólares pues aquí lo puedo conseguir en una llamada por teléfono 7 mil 300 eso no tiene que no tiene sentido de que lo compren lo mismo cuando lo puedo con una llamada vamos a suponer que si quiero comprarte este tiene papeles y tiene caja todo este es el cambio que quiere dar un 1 1 1 6 300 de hecho dos de 41 milímetros que fue descontinuado en el 2016 viendo ya mi colección lo que tú que me recomendarías qué que me hace falta no tienes un submarino tengo dos uno negro negro azul esos submarinos me encantan a mí me encanta el de acero es un reloj deportivo es el reloj que siempre usa charlie sal y siempre produce un submarino a lo mejor un gmt tengo no tiene ningún gmt no tengo ningún gmt un gmt de acero de acero sí lo que hicieron negro este hulk está muy bonito los hocks son muy queridos ese claro es caro pero definitivamente si es una buena pieza para tener una colección si este es el pepsi de acero uff bueno más que veía eso debe estar pegadito a los 20 mil dólares pero mira mira este pues sólo 12 mil la única diferencia es el bisel 12 12 mil y 20 nada más por el bisel wow oye carlos como puede ser por ejemplo este reloj nuevo como puede ser nuevo si del año es tan viejo o sea que hay hay eso se llama new old stock personas que no lo usaron y los guardaron yo tengo varios relojes aquí así oye pues te felicito porque está muy bien surtido a tu tienda gracias esto cuánto vale nati hagamos cuál es el mejor precio para joc tú quedas mejores precios que yo dale que te voy a regalar la venta cuando todo 13 mil 500 20 20 bueno carlos pues es mucho gusto gracias por para pasar no no ya platicamos aquí tiene ya vi lo que tienes